La Feria de Integración Nacional de Piura La Feria de Integración Nacional de Piura El mejor servicio de Piura Quien te ofrece garantía, seguridad, rapidez y comodidad Así que ya lo sabes, si quieres contactarte con este excelente servicio Solo tienes que marcar el 324630 Y llamar a los excelentes conductores de Taxi Rápido Y bien, ya llegamos al campo ferial Hemos venido disfrutando del excelente servicio que ofrece Taxi Rápido No se olviden que Taxi Rápido no solamente nos transporta Sino también ofrece el servicio de mensajería, farmacia y restaurante Así que ya lo saben, Taxi Rápido solamente tienen que marcar el 324630 Y disfrutar de este excelente servicio Es realmente bueno que aquí en nuestra ciudad se estén dando espectáculos de esta magnitud No solamente por los artistas nacionales que nos están visitando Sino también por los internacionales Además podemos disfrutar de los diferentes atractivos que ofrece la feria Vengan, hay que apoyar este tipo de espectáculos Y ahora, hablando de espectáculos No se olviden que hoy día vamos a tener un super especial con Jan Paul Strauss Él no solamente nos va a cantar Sino además nos mandó un saludo muy especial para nuestro programa aquí en Estilo Propio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y te respires todavía Por mis espaldas Y las piernas Pasando y uno de mis días Y rasguya las piedras 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 Si tu te respires Y rasguya las piedras Y scarcelé las razas Hablan por mí Se saca un poco, se parezca estar, siento las preguntas de tu voz. Y rasguya las piedras, y rasguya las piedras, y rasguya las piedras. Y por fin, la entrevista prometida. Nos encontramos con Jean Paul Strauss, quien nos va a contar los últimos chismes sobre su vida. ¿Cómo estás Jean Paul? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Quién te ha dicho que todavía son los chismes de mi vida? Porque no, somos en confianza. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, acá tomando un poco de sol. En tu ciudad, y contento. ¿Y proyectos para el futuro? ¿Proyectos para el futuro tengo, uff, un montón, no te imaginas cuántos? Cuéntanos algunos. Imagínate, me quedan muchos años por vivir, o sea que me quedan muchos proyectos. Los proyectos más cercanos son terminar mi disco, en este momento, y estoy abocado a eso, ¿no? Háblanos un poco de este disco. ¿Los arreglos van a correr a cargo de quién? ¿De repente tú estás componiendo? Las canciones las estoy componiendo yo. Estoy trabajando con un amigo mío, que se llama Henry Weunten. Él ha sido el tecladista que me ha acompañado más o menos desde hace unos cinco años atrás. Es un chico joven, bastante joven, con ideas nuevas, y estoy bien contento de trabajar con él, ¿no? Creo que es su primera producción así, integra de un disco, y va a ser importante para él, y está haciendo un buen trabajo. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, ¿cómo es un día en la vida de Jean Paul, cuando no tiene conciertos, por ejemplo? Es más agitado que quizás el día que tengo conciertos, ¿no? Porque el día que tengo conciertos, durante el día no hago más que probar sonido y en la noche cantar. Un día normal es en la oficina, con mil llamadas telefónicas, grabando, o de un lado para otro, en reuniones. Trabajo igual como cualquier persona que trabajara en una oficina y me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 estoy en mi oficina y a veces yo a mi casa a las 11, 12 de la noche, a veces de madrugada. Es un día normal. ¿Quién te espera en casa? Mi familia, mis hijos, mi mujer. ¡Gracias! 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 Siempre te quiero Si cuando tienes miedo Si cuando tanto Tengo un maravilloso Siempre te amas Todo lo que necesito Te tengo soñado El que es la vida A no querer nada Cuando estás con él Cuando me tardas en poder Sé que no me ves bajar Por tu ventana Y de tu validez En tu vida Yo quisido igual Tratando de olvidar Tratando de olvidar Conozco todas tus posturas En cuantas horas no oportunas Cuando tienes el amor Cuando tienes miedo De tu verano Sé que tienes que servir Cuando tienes miedo Cuando tienes miedo Cuando tienes miedo En mi Te pertenezco hasta el lado Y ven A ti Tengo esta pena Que me quemas Todo lo que necesito Sé que puedes Te pertenezco hasta el lado Que me quemas Te pertenezco hasta el lado Por tu ventana Por tu ventana Y de tu validez Te pertenezco hasta el lado Y de tu validez Y de tu validez Y de tu validez Y de tu validez No sé qué piensas en mí, cuando tu pecho se muerá en mí. No te pones por estar a morir aquí. 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 Las manos que ruedan los bolsillos de su mano María Rivera y Jesús Cabán Para que no sepan cuándo ella sea el puñal Puso un sombrero, ven a la mancha y ven a llorar Y se batizan por hacer problemas con irnos Entendos con más, manejos y pa' que están mirando Y un bien pedo, que va a morir en la vida de todos La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad Cuando el tiempo viva la mujer de la voz La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad La vida de las sorpresas, sorpresas de la Navidad Viva la mañana, en holla, enamorada Devuelve la palativa, admoto de los huisilates, que nieve el don de batata, tiene que gober la pal including la botella como un salago Y un patito, rojo un auto Y un patito, rojo un auto Otrocapito Una más. Otra más. Otra más. Otra más. La última. Ultimita. No termina, pues mira. Ahí, guarda. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estás conmigo. Guarda esta rosa, mi amor, llévala siempre contigo, que donde quiera que esté, siempre tú estás conmigo. O growth, donde la tuviéramos, donde seller, donde la tuviéramos. O groove, donde la tuviéramos, donde la tuviéramos. O chewá. Onde la tuviéramos. Derrota. ¡Gracias! 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 Es nuestro radio del mundo como no hay yo, que me hizo comprender todo el viento, que me dio mucha vida. Apagando la despedida es el que vive en la oscura, sin tu amor no viví. ¡AN stitches! ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? 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 Como nosotros vemos el pasado está, Antonio Prieto, gente que yo de niño yo admiraba y decía que vos es más linda ¿No? Pero, es una realidad triste para todo el artista latinoamericano, ok De 1000 artistas buenos que hay, de repente por allá surge uno, ¿no? Es bien difícil, si Vamos a ver si no nos pita mucho el sonido que me has ven, lo que me he conocido y me has ven, que te hayas fiado de mí te dudaste todo el mal al que quiere pero te juro que no te vas a arrepentir y no entendí cuando digo que no te vas a arrepentir que yo sin ti ya no podría vivir me voy a dar la vida en tus manos para que sepas que tú eres todo para mí y nada se rompa contigo las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas yo no he corrido en tus orillas dentro aquí tú me fascinas y eres la tentación más exquisita y nada se rompa contigo no tuve amor más impetuosa ni la pasión que tiene Álvaro, ¿cuáles son tus proyectos próximos de ahora en adelante? bueno de ahora en adelante esto es permanente trabajo, el trabajo, el trabajo componer, crear, escribir canciones diseñar conceptos para el próximo disco viajar, ir personalmente a cada país para presentar este nuevo disco que es el último romántico y bueno y de vez en cuando pues... ¿y eres el último romántico? definitivamente porque si hay otro le vuelo la cabeza ok Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno nuestras cámaras para que se despidas de la gente de Piura que estoy segura que te va a acoger con mucho, mucho cariño bueno y espero que sí esta noche que se den cita a escuchar mis canciones y déjenme decirles que gracias por ser tan cordiales y sobre todo por tener eventos y esmerarse en hacer eventos para que gente de otros países venga felicidades gracias Álvaro Torres con nosotros aquí en Estilo Propio por Cable definitivamente nuestros valores nacionales están dejando muy en alto el nombre de nuestro país y aquí en nuestro programa Estilo Propio estamos acostumbrados a ofrecerles lo mejor por eso es que ahora vamos a ver imágenes del concierto ofrecido por Julio Andrade aquí en la FIM 1998 no se olviden que Estilo Propio es un programa hecho por piuranos para piuranos no se olviden que Estilo Propio no se olviden que Estilo Propio no se olviden que Estilo Propio es un programa de Estilo Propio cuando danzas de mis pupilas cuando respiro de tu aire cuando tu sonrisa es la luna Cuando navego en tu piel Tengo acuarelas en mi mente Que solo saben dibujar a esta mujer Y tengo un río en mis venas Que sin ti pierde su caudal Contigo no existe el infierno Contigo el clima es eterno Si tú no estás mi alma llora Se impacienta tu demora Vuelve pronto salta el muro Sigamos haciendo historia Demostremos a la gente Que nuestro es la gloria Vuelve pronto salta el muro Nos encontramos con Julio Andrés que nos va a ofrecer una linda entrevista para todos ustedes Ahí que nos están mirando a través de la señal 55 del cable Julio, bienvenido a Piura ¿Cómo te sientes? Muy bien Andrés, muy contento de estar una vez más en Piura Muchas gracias por el cálido recibimiento Igual que siempre, bueno y con todas las pilas puestas para lo que va a ser el show esta noche Tengo entendido que vamos a estar abriendo, dando el marco inicial a lo que va a ser este reinado Mis Piura, que es el reinado más importante del año y de la región Así que estamos bastante contentos de que nos hayan elegido para poder darle nuestro matiz de buena música De rock latino a toda esa linda gente que va a estar en el campo ferial Que sé que está teniendo éxito, lo cual me parece bastante bueno Y previo pues a la elección de Mis Piura Cuéntanos en qué consiste tu show ¿En qué consiste? Bueno, en canciones, vamos a hacer lo mejor del repertorio Tengo una banda bastante renovada que creo que es lo nuevo que traigo a Piura Que es lo nuevo que estoy presentando en todas mis giras, dicho sea de paso Estoy tocando con Jorge Durán en la batería y con César Bustamante en el bajo Que eran músicos del grupo Frágil antes Que son unos músicos muy experimentados, muy profesionales Y están poniendo su cuota de buen rock en la base de la banda Está en la primera guitarra Gustavo Ranier con quien ya he venido en una anterior ocasión Vengo en la percusión y en los vientos andinos con Ricardo Silva Es la primera vez que vengo al norte con él Él es director de un grupo que se llama Del Pueblo, Del Barrio Un grupo que ha sido muy conocido y que ha marcado toda una época también En lo que es el rock de fusión en nuestro país Y traigo en los coros a una linda chiquilla que se llama Maritza Rodríguez Que es una chica también con mucha experiencia internacional Incluso porque es miembra de la familia Rodríguez Que son embajadores musicales nuestros Que nos han representado en festivales en Japón, en Canadá y en muchas partes del mundo Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú Ay, mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú Ay, yo no sé si tú puedes hacerlo, como ella lo sabe hacer Más ahora vamos a ver si puedes hacerlo, cu puedes hacerlo así Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú ¡No los escucho! Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si tú eres tú Mi morena en luna llena, circunstancia muy especial Con sus ojazos me envenena y empiezo a... Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si tú eres tú ¡Cajón peruano! Julio, ¿tu internacionalización hacia dónde se va a proyectar ahora? ¿Tienes algún proyecto cerca? Bueno, la idea que tenemos es ir a Miami en los próximos días Yo mediante la quincena de octubre, es lo planificado A mezclar el nuevo disco Y bueno, retomar los contactos que he venido teniendo en Estados Unidos Básicamente en Miami, en Los Ángeles, desde mis últimas giras por allá Y ver con mucho optimismo que la cosa camine De hecho, firmé un contacto muy importante con una editora Que trabaja con el catálogo de la Sony Entonces ya di un primer paso, estoy entrando en ese mercado como compositor Y hay algunos artistas que empiezan a grabar mis temas próximamente Entonces creo que es un buen, repito, buen primer paso Para afianzar después la otra parte que es la carrera artística Que es la que más, dicho sea de paso, nos interesa Así que esperamos que para esta próxima visita Se pueda consolidar algún contacto importante Con algunos de los sellos con los cuales ya hemos hablado Y poder iniciar ya con respaldo de una disquera La carrera internacional Que ya la hemos iniciado Pero mientras no hay una disquera grande, digamos, una transnacional fuerte La cosa es como más difícil, ¿no? Te hemos visto últimamente cantar junto a tu hijo ¿Tienes algún proyecto cercano en base a esto? Dios quiera, ¿no? Él estudia, él vive en el extranjero Y él viene en sus vacaciones por aquí Tenemos canciones que hemos escrito ahí con él Y quizá en un futuro las grabemos No hay nada inmediato aún Pero esperamos que en el momento en el que Mi carrera, sus estudios y el tiempo nos lo permitan Pues vamos a hacerlo Bueno, Julio, no te quitamos más tiempo ¿Por qué no aprovechas las cámaras de nuestro programa Para invitar a toda la gente de Piura A que se acerque hasta el campo ferial? Bueno, sí, hoy a partir de las 7 va a ser el concierto Esperamos que no nos fallen Y les mando un saludo muy, muy grande Un beso a todas las piuralas Un abrazo a mis hermanos de Piura Y nos vemos muy pronto Eso, 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 eso Y eso, 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 eso Y eso, 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 eso Pero qué rica la morena Con sus ojos me envenena Como mueve su cucu Ella es pura sabrosura Mira la morena La morena, la morena, la morena Ay, mira la morena, la morena, cosa buena ¡Escucho! Mira la morena, la morena, la morena Mi morena es sin igual Amigos de Piura Amigos de Piura, muy buenas noches a todos ustedes Muchas gracias Por permitirnos compartir estos momentos bonitos Nos queremos mucho, heras Que Dios los bendiga Ojalá que gane la más linda La más inteligente Porque aquí La mujer tiene todas esas cualidades Ok Que Dios los bendiga Y ahora Vamos a despedirnos cantando Y un poquito la morena Con este corito que dice Así Yeah, yo, yo, yeah ¡Chau! 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 ... ¡Chau! ¡Chau! Pantillín o Pampanilla Volgada Pausy estableciendo el único vestido del departamento de Guantanquil Pantillín o Pampanilla Volgada Pantillín Capitulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!